En Gracias Nelson, de inmediato vamos a pasar con nuestro compañero Alex Cáceres que se encuentra en la juramentación de la Junta Directiva del COEP y en este momento habla el Presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández. Porque al final el pueblo, como en esta Asamblea, tiene el derecho a escoger si quiere una continuidad o no. Pero es saludable también mantener siempre el principio de la alternabilidad. Pero al final son la democracia. He estado viendo lo que ha pasado en Israel. Tercer elección y no llegan a acuerdo. Es un alto impacto en la institucionalidad y en la economía. Estados Unidos van a una reelección con el Presidente Trump, a ver cómo sale eso. Pero lo menciono porque al final son las dinámicas de las sociedades. El Presidente SICAFI ha planteado una serie de temas. Lástima que no estaba en la media en Guzmán por aquí. Pero a la distancia quiero decir que comparto plenamente que la intervención de la ENE debe de llevarnos a un mercado competitivo, debe de llevarnos a instalar esas buenas prácticas, porque solamente con un precio competitivo, con un precio justo, es que vamos a lograr avanzar como país. Y ese es el propósito. Intervenir no significa atropellar, tampoco. Y eso quiero dejarlo claro. Estas son las instrucciones, pero sí también pedirles a empresarios. Entre ustedes existen generadores de energía que por años se han dedicado a ese negocio. No podemos permitir que se siga acumulando en tres o cuatro grupos económicos toda la generación de energía. Tiene que haber competencia. Creo que así vamos a ganar todos. Ese es un principio de la empresa privada. Y en ese sentido, me parece que es el momento de dar ese paso. Pero ocupamos también apoyar a la Comisión para revisar estos contratos que de alguna manera u otra ustedes en silencio lo dicen o en privado, pero que yo tengo que decirlo en público, porque al final yo trabajo para ustedes y para todo el pueblo hondureño, algunos contratos que se les pasó a la mano. Y eso hay que arreglarlo. Por el bien de todos. Porque al final, de nada sirve algo inflado si no se va a poder pagar. Aquí todos tenemos que ceder por el bien de Honduras. respetando los principios de la libre empresa, pero también que el Estado tiene que ser un ente que regule cualquier exceso. Y aquí no estoy culpando a nadie en particular. Solo sé que hay un problema y tenemos que resolverlo. Lo bueno es que hay que resolverlo juntos. Tema de las notas de crédito. Perdón que voy a ir didácticamente así, presidente. ¿Por qué? Porque es mejor, transparente. Pedí el dato, pero al margen de cualquiera que sea el dato, si al final la ley le asiste para que se le regrese esos recursos, lo que podemos hacer es un acuerdo que permita un flujo, pero cumplir con esa obligación. Ahí tiene mi palabra. Luego, estoy de acuerdo, necesitamos siempre volvernos más competitivos en el caso de los tributos. Yo quiero mandarle un mensaje a los alcaldes de Honduras y a los diputados. Necesitamos volver también competitivo el sistema tributario municipal. De un municipio a otro uno se encuentra en enormes diferencias. Y eso no puede ser. En una empresa hace como unos 10 años que se fue para Nicaragua porque en un municipio de la noche a la mañana le triplicaron una tasa. Y eso no es bueno tampoco para los gobiernos locales. Entonces me parece que podemos hacer un acuerdo de establecer una mesa con el Congreso, con los alcaldes. Y quizás lo ideal sería que exista un mismo sistema tributario para todas las alcaldías y evitar esa disparidad. Eso lo podemos conectar a nuestra obligación de pasarles transferencias a los municipios. Pero tenemos que hablarlo con ellos y hacerlo pronto porque el tiempo avanza. Estoy totalmente de acuerdo que tenemos que impulsar las leyes del impuesto sobre venta, sobre la renta, pero también bajo parámetros que nos permitan ser competitivos y bajo parámetros que mantengan al país con los índices macroeconómicos que hoy, como usted lo dijo, nos permiten poder dar la cara frente al mundo y tener las mejores calificaciones de riesgo país que hemos tenido en la historia. No podemos descuidar eso. la ley de protección social totalmente de acuerdo. No podemos seguir con un porcentaje mínimo de la población con cobertura y los demás, no. Y aquí lo que falta es diálogo con los trabajadores, diálogo con los empresarios y gobiernos. Y hay que hacerlo porque la gente no puede estar padeciendo si ya habíamos tenido un acuerdo desde la presidencia de PIT. Ya lo teníamos. Ahora tenemos que implementarlo. La ley de consulta, que no la mencionó el presidente Sicafi, pero sí creo que es importante tener ese debate y agotarlo. Porque tenemos muchos proyectos parados por ello. Si existe duda de qué va a ser si es una consulta vinculante o no vinculante, ese es un debate que hay que tenerlo en el Congreso, le corresponde al Congreso, pero no podemos rehuir ese debate. Para mí no debe ser vinculante. Esa es mi opinión personal. Y si existe duda, entonces vámonos a las instancias que deciden sobre los temas constitucionales al más alto nivel. Pero el país tiene que agotar ese debate. Si no estamos parados, estamos estancados. Totalmente con el tema del proceso electoral, necesitamos reglas claras y sobre todo que la nueva institucionalidad electoral tenga un respaldo técnico fuerte como lo tiene el Registro Nacional de las Personas. No es un tema político y ustedes creo que lo tienen claro. Es tan delicado el tema electoral y es tan delicada la política que no es justo dejárselo solo a los políticos. Tienen que estar presentes en ese debate de igual manera como cualquier otro sector del país. En lo de Toncontín hay dos principios de trabajo El presidente Juan Hernando Hernández en este discurso dirigido en la Asamblea del COE. Con este informe junto a Gerson López voy con ustedes. Muy amable y al escase le vamos a estar pendientes de la Asamblea. Gracias por ver el video.